¡Sólo Dios, sólo Dios, sólo Dios! ¡Sólo Dios, sólo Dios, sólo Dios! ¡Sólo Dios, sólo Dios, sólo Dios, sólo Dios! ¡Alma mía, no busques nada más! ¡Para mí basta Dios y sólo Dios! ¡Sólo Dios, sólo Dios! ¡Sólo Dios, sólo Dios! ¡Sólo Dios, sólo Dios, sólo Dios! ¡Sólo Dios, sólo Dios! ¡Sólo Dios, sólo Dios! ¡Sólo Dios, sólo Dios! ¡Alma mía! ¡No busques nada más! ¡Sólo Dios, sólo Dios! ¡Alma mía! ¡No busques nada más! ¡No busques nada más! ¡Para ti! ¡Para ti! ¡Para ti! ¡Para ti! ¡Para ti! Gracias por ver el video.